La Policía Nacional dio captura a un sujeto de 65 años por el delito de feminicidio. Este sujeto habría asesinado con arma blanca a su pareja sentimental de 34 años de edad en el barrio La Milla 2 de Puerto Berrío, Antioquia. La mujer víctima fue remitida a centro asistencial donde falleció minutos más tarde. El día de ayer en el municipio de Puerto Berrío, exactamente en el barrio La Milla 2, sobre las 9 y 40 de la noche, se presenta un desafortunado hecho en el cual una mujer de 34 años es asesinada por su pareja sentimental, un sujeto de 65 años, quien en medio de una discusión le causa una herida con arma blanca a la altura del pecho y posteriormente se autolesiona en el abdomen. Tanto víctima como victimario fueron trasladados hasta el centro asistencial en donde lamentablemente la mujer fallece. La policía dio a conocer que el hombre fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de feminicidio. De inmediato nuestros investigadores inician las labores de policía judicial logrando la captura en flagrancia del señor Jorge Eliezer Rojas Isaza, de 65 años de edad, quien en estos momentos fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio. Invitamos a todas las mujeres y comunidad en general a que denuncien en la línea de atención 155 si son víctimas o conocen de casos de violencia de género. En esta línea se les brinda orientación y cuenta también con asesoría psicosocial, psicológica y jurídica. Igualmente ponemos a su disposición la línea de emergencia 123. Las autoridades esperan que las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia denuncien a la línea segura 155.